Para que te diviertas y te asustes, este es el cartel de La Mega. Ahora son las 7.57 minutos en el cartel, faltan tres minuticos para las ocho. Gana la Selección Colombia de las Niñas a Chile, cuatro goles por cero están en el entretiempo, qué bueno eso. Polo Urrego, Giovanni, Tres Palacios del Tripas acompañándolo a usted. Y bueno, otra hora llena de casas infieles para que usted logre independizarse de esa pareja que pronto ya no se aguanta, está cansada, está cansado, aburrido, pelea va, pelea viene. Y se necesitó el último empujoncito gracias al cartel de La Mega para igualarse de infidelidad y chao. Ahorita llevamos a un hombre que le salió la pareja fiel, pero él dijo, igual estoy tan cansado que se acaba esa relación. Ahora vamos a atender a una mujer hasta ahora. La Mega, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Con quién hablo? Con Angie. Angie, ¿cómo me le va? Bien, gracias. ¿En dónde está? ¿En qué ciudad, Angie? Aquí en Bogotá, en la localidad de Queney. ¿En Queney? ¿Cómo me le fue hoy? ¿Qué hizo hoy? Tareas y oficio. Tareas y oficio. ¿Qué tarea, tarea, tarea? ¿Por qué tareas? ¿Está estudiando o qué está estudiando? Sí, estoy estudiando auxiliar en preescolar. Ah, ¿le gustan los niños? Obviamente. Sí, señor. Sí, para uno entrar a preescolar es porque se aguanta a todos sus chiquitines brincando, corriendo, fregando mi oriné, no sé qué. Pero bueno, bonita labor, la felicito. O sea que me imagino que sueña con tener hijos o ya tiene. Tengo una hija. Ah, qué bueno. Bueno, Angie, entonces haciendo tareas y haciendo oficio. ¿Qué oficio hizo? ¿Toda la casa o qué? ¿O qué parte limpió? ¿Qué parte hació? No, pues hacer de todo. Lava ropa, hacer almuerzo, de todo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo de almuerzo? Antójeme. Y ese plato frío con arroz, plátano y carne en bistec. Vea, pues. Uy, esa mezclita del bistec con arrocito y salsita y papita. Uy. Venga, ya platicó frío, así como con salchichita picada. Ajá, y con cebollita, mayonecita, deliciosa. Bueno, vea, pues muy bien, muy bien. Bueno, entonces estuvo bueno este 20 de julio. Pero ahora entremos al ojo, a la parte dura, su relación. Bueno, ¿qué te cuento? Pues yo con él llevo 16 años juntos. ¿Qué? Sí. Uy, chica. ¿Usted cuántos años tiene, Angie? 27. No, espere, ¿desde los 11 años? ¿Cómo así? Ajá. No, pero mija, yo a los 11 jugaba Atari. Claro. Venga, ¿qué es esto? ¿Cómo así que a los 11 ya jugó con novio? Sí, él fue el primer hombre, el papá. Uy, pero espere un momento, espere, espere, ¿cuántos años tiene? Él tiene 29. Bueno, bien, o sea, el hombre tenía 13 en ese momento, entonces, pero, pero, pero a esa edad uno ni siquiera sabe que es novio, ni novia, ni nada, sino jugar ahí en el parque con los amiguitos y de pronto un piquito y no, no, ni siquiera. Es que a esa, pero venga, ¿usted se acuerda de verdad los 11 años? O sea, ¿empezaron a ser novios a esa edad o eran amiguitos ahí del barrio? No, pues digamos, éramos como cuatro años de solo piquitos, amiguitos y ya después empezó lo más fuerte. Ya la serie, después sí, como cuando usted ya tenía por ahí unos 16. Exactamente. Claro, y él ya 18. Ajá, y ya después formalizamos y cuando cumplí los 19, fui mamá. Venga, y cuando usted se formalizamos y todos ustedes dijeron, venga, ya es hora de tener un hijo porque ya llevamos mucho tiempo juntos, tan jovencita, o no fue planeado? No, no, pues digamos por mi lado sí fue planeada, yo sí lo deseaba mucho y más con él, pero digamos él nunca, él solo me tenía como de vacile, digámoslo así. Entonces yo era la que más deseaba tener un hijo con él. Pero usted quería el hijo con él como para amarrarlo, como para decir ya este hombre es mío para siempre o qué? No, mira que no, yo la verdad siempre lo he querido muchísimo y lo que te digo fue como el primer amor de mi vida. Y el único. Y el único. Hasta hoy. Claro, usted ya me imagino, está llevada, ha sido el único noviecito. Oiga, eso le voy a preguntar, en estos 16 años desde sus 11, pues quedaron chiquitines, pero hasta los 27 que tiene ahorita. Sí. Si ha sido su único hombre. No. O sea, ya le fui. No, solo hubo un hombre, aparte de él. O sea, ya le fui fiel. No, no, porque es que digamos yo con él no tuve una relación seria, digamos, con lo que te comentaba después de como cuatro años y pico. O sea, mejor dicho, su noviazgo serio, ¿cuándo empezó? Mi noviazgo serio empezó como a los 17 años. O sea, lleva 10 años con él de novia. Ajá. Y el otro, sí, pues si tiene 27 y empezó a los 17. O sea, en los 17 empezamos el noviazgo. Por eso, o sea, por eso, el noviazgo serio 10 años. Sí, ajá, sí. Ahora, ¿y el otro hombre que tú lo tuvo antes de los 17 también? Sí, como a los 15, 16 más o menos. Pero que estaban de vacile, eran chiquitos y todo. Pero su relación, digamos, empezó a los 17. O sea, ¿usted ha sido fiel? Sí, sí, solo con él. Solo con él hasta sus 27 años. Oiga, ¿y ya viven juntos, me imagino, o no? Sí, pues nosotros hasta hace poco, hace cuatro años y medio estamos viviendo juntos. Hace poco, ¿no? Cuatro años y medio es un montón vivir uno con alguien. No, pues porque yo todo el tiempo que llevo con él, pues para mí es poco. Pero casi la mitad de la relación. Puedes pensar, lleva 10 años y ya cuatro años y medio, casi cinco años viviendo. Ajá, sí. Pues sí, también. Harto tiempo, o sea, oiga, lo que hablamos ahorita con el otro hombre, ¿no, Paul? ¿Cómo? Cada vida es un mundo, ¿no? O sea, gente que a los, como el otro hombre, a los 46 años solo, que a veces dice miércoles no me ha cuajado nada, las relaciones me salen mal, nada de nada. Y hay gente que a los 27 como que uno dice, ya vivió todo. Sí. O sea, ha vivido cinco años con el hombre, diez años de relación, ya tiene un hijo. O sea, ¿usted va a alcanzar a ser bisabuela? Claro. Pues ojalá. Claro, porque ¿su hijo cuántos años tiene? Siete años. Imagínese, siete. Y que en 15 años, por decir algo, tenga un hijo. Claro, usted está jovencítico, usted a los 40 y pico ya puede ser abuelita. Muy claro, pero súper chévere. A mí me gusta tener a mi hija súper joven. Y a los 60 y pico bisabuela. Bueno, no, lo importante es que la duque y la saca adelante y todo, bueno. Oiga, pero bueno, entremos en materia en la relación. En su relación actualmente, la verdad. ¿Usted está contenta, está feliz, está enamorada, usted está feliz en esa casa o está aburrida? Pues bueno, te cuento. Hace cuatro años y medio falleció la mamá de él. Sí. Y nosotros vivíamos, aparte, duramos pagando arriendo como ocho meses en otro lugar. Falleció la mamá de él y nos vinimos a vivir a la casa de ella. Hasta ahí, todo bien. Sí. Como a los meses, él venía raro, le encontraba mensajes, había días que no llegaba a la casa. Cuando usted se le encontraba mensajes, estamos hablando del maldito celular. Exactamente. ¿Y usted cómo veía los mensajes que le llegaban a él? Ah, ¿y usted sabe cómo somos nosotras, por Dios? Ah, o sea, usted sí es sincero, usted dice sí, le cogía el celular. Ajá, sí. Y como se dice por ahí vulgarmente, el que busca, en cuenta. O sea, desde que se fueron a vivir juntos, cuatro años y medio empezaron los problemas. Exactamente. O sea, solo fue la demora de pasarnos a vivir a la casa de la mamá y fue cuando yo me di cuenta de todo, porque yo duré ocho meses viviendo con él y todo era súper bien. O sea, yo nunca me doy cuenta de absolutamente nada. Entonces, fue cuando pasamos acá, cuando yo una vez, como a las doce de la noche, una de la mañana, veo que le vibró el celular y yo me ve tan raro y esto que cogí el celular. Angie, hábleme cómo me está hablando, es que es como que se metió en un huequito. Sí. Ya, ¿ya me escuchaste? Es que sí, ahí le cambió la voz. ¿Y qué? Entonces le vibró el celular a las doce de la noche y ¿qué pasó? Entonces yo cogí el celular. Sí. Entonces había, en notificaciones, había uno, le decía, hola amor, ¿cómo estás? Ay, ¿y el hombre estaba dormido? Sí, él estaba dormido, pero yo no pude ingresar porque, pues, digamos, lo tenía con huella. Entonces, como era lo único que yo le había visto así de él, como que de infidelidad, o que yo me he llegado a imaginar que me era infiel, pues yo dije así, pero me quedó como la duda. Entonces pasaron los días y seguían los mensajes. Y yo, ¿ves? ¿Y esto qué? Bueno, yo dije así. ¿Y qué decían los mensajes? Porque ya el de hola amor, ¿cómo estás a las doce de la noche? No, pues, o sea, exacto. Entonces a mí me quedó la duda. Entonces, de ahí para allá, yo me empecé a portar por rara con él, obviamente. Entonces, después, cogió él y era con el celular para todo lado. Iba al baño, iba con el celular. Salí de aquí a la esquina para todo lado con el celular. Y hubo una vez que él me llegó tarde a la casa. Y entonces yo, aquí fue. Entonces lo cogí súper cansado y le cogí el celular y le metí, pues, el dedo para la huella, al celular. Y empecé a buscar. Qué peligro, ¿eh? Y empecé a buscar y, pues, encontré. Le encontré mensajes con ella que ese día se habían visto, que la extrañaba mucho, que ya no aguantaba las ganas de verla, que no sé qué, que se llamaba. Le encontré videos de ella enviándole a él cosas muy explícitas, demasiado explícitas. Entonces, yo ya le había comentado a mi mamá. Entonces yo le dije, mami, hágame un favor, téngame la niña, porque yo necesito hablar con él y arreglar esto de una vez, porque yo no me aguanto eso. ¿Esos mensajes los encontró más o menos que hace unos cuatro años? Sí, hace unos cuatro años. Ok. Entonces yo dejé la niña con mi mamá. Ahí hago una pregunta, perdón, hago una pregunta para el que está viendo el cartel y es, la otra vez lo hablábamos, Paul, ¿no? En una relación, claro, esculcar el celular de la pareja está mal visto, totalmente, de acuerdo. Pero ahora, vuelvo y suelto la pregunta que las pasadas hacíamos. Listo, usted peca mirando el celular de su pareja porque algo le dice, ahí hay algo. Pero si usted busca y encuentra, ¿quién es el culpable? Ahí la dejo suelta. Claro, está mal, repito, buscar el celular. Eso es como está mal uno decir, voy a salir a perseguir a mi pareja. Eso está mal. Pero si usted lo hace y encuentra algo, ¿quién es el culpable? Ahí la dejo. Usted que de pronto está con su pareja y dice, yo voy a esculcar el celular, es malo. Sí, lo esculqué porque tenía tanta inseguridad. Y mire, me encontré videos, mensajitos de la otra o un mensaje de alguien más. Ahí se la dejo suelta. ¿De quién es la culpa? Bueno, entonces usted decía, este man esconde algo, le puso hasta la huella en el celular, encontró hasta videos explícitos, ya conversaciones puntuales de haberse visto. Sí. Y bueno, y usted dijo, voy a hablar con él, ¿y qué pasó? Sí, o sea, ese día, lo que te comentaba, llegó súper tarde de trabajar, cogí el celular, chan, 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 le revisé todo, dejé mi hijo donde mi mamá y yo cogí todo lo que vi, yo le tomé captura de pantalla y me lo envíe a mi celular. Sí. Cosa que yo tuviera pruebas, porque ustedes son muy abejitas y lo borran. De hecho, yo lo cogí y lo desperté a lo más ordinario que puede existir en este momento. Pobre, imagínese, el man que los perdona patadas. Exactamente, me ha faltado eso, pero no fui tan brusca. Entonces yo lo cogí y le dije, necesito que me explique qué son estos mensajes. Y se levantó súper asustado y cogí el celular y me dijo, ¿qué pasó? ¿Cuáles mensajes? No sé qué. Y yo le dije, se los leo y le empecé a leer línea por línea lo que hablaban ellos. Y él empezó a revisar el celular y no era revisar, sino eliminando. Y yo le dije, no se mate la cabeza. Yo acá tengo todo, tengo los videos, tengo las imágenes, tengo todo. No se mate la cabeza. Él no sabía ni qué hacer, ni para dónde coger, mejor dicho. Yo lo único que era de mal genio, lo traté y lo insulté, porque yo decía, fue fucha todos estos años, todo lo que llevamos para que se me pague de esa manera, me parece de nada. Bueno, dejé así, no sé qué. No me supo explicar, no me dio razón de nada, así quedó. Yo cogí y me fui. Me fui de la casa, o sea, me fui del momento de rabia, me fui, ahí quedó acá en la casa. Yo me fui por allá, me senté en un parque a llorar, llamé hasta una prima y le conté. Y no hice más, después llamé a una amiga, lo mismo. Y me fui a tomar ese día y él búsqueme, llámeme, 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 llámeme. Y yo le dije, no, yo no tengo nada que hablar con usted, usted por su lado, yo por el mío, usted ya hizo lo suyo, yo hago lo mío, chao. Duramos así como dos semanas, pero pues digamos, lo que te digo, yo ya vivía con él. Y en ese tiempo yo no trabajaba, yo no estudiaba, yo dependía 100% de él. Ok, y usted mientras tanto quedó de su mamá. Exactamente. Mi mamá estaba andando viendo, yo no podía quedarme todo el tiempo que yo hubiera querido, me tocó devolverme para donde la casa era. Por el tema económico. Exactamente. Entonces, él, no, mira, te lo juro, no sé qué, bla, 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 no, eso fue un desliz, no sé qué, ese demás. Ese día cuando yo me di cuenta que te comento, me fui a tomar, volví y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Quién es? No sé qué. Él trabajaba en una empresa muy reconocida acá en Bogotá, entonces él me dijo, no, yo la conocí por ahí, pero después yo a los días me di cuenta que trabajaba con él. Ah, pues madre. Eh, ya llevaban año y medio juntos. Uy, antes de que se fueran a vivir y todo. Exactamente. Y lo peor fue que él mismo fue el que me contó. Cuando yo llegué ese día que me había dado cuenta, yo le dije, listo, dígame todo. Él me dijo, no, mira, yo estuve tantas veces con ella, llevamos año y medio juntos, no sé qué, después me empezó a echar en cara que es que ella era una muchacha juiciosa, trabajadora, estudiada, no sé qué, hiciste más. Y pues como yo era la que le mantenía la casa bonita, la comida, la ropita, el cuidado de la niña, todo bien, entonces yo no le servía. Entonces, desde ahí, pues obviamente la confianza no... Claro, a eso voy yo, o sea, ya lo que pasó ahí tan grave de todo y la confesión de él, o sea, efectivamente sí la engañaron a usted año y medio. Entonces, para avanzar en esta historia, le hago una pregunta fácil, que siempre la hago es, ¿usted cómo está con él en este momento? Pues bueno, te cuento, imagínate que digamos, ahorita ya llevamos de lo que viene como a principio de este año más o menos, pues bien, en lo que yo veo. O sea, digamos, él a veces tiene sus amigos, él toma eso, pues hay veces obviamente que se le alarga y toma con ellos, pero digamos ahí es donde uno confía porque pues entre amigos también se tapan las cosas. No, 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 y usted perdió la confianza con él hace cuatro años y medio, entonces por eso pregunto. Ayer lo hablábamos, es que si uno de verdad va a seguir con alguien después de una embarradota, es porque se le olvida a uno de casa y de corazón, o si no, se va a volver un infierno la relación porque cada rato le está echando el indirectazo o uno mismo por dentro se está volviendo loco. Si yo perdono a mi novia porque me engañó año y medio con otro man, pues cuando se vaya con las amigas, cuando no me conteste, cuando llegue tarde, cuando se vaya al trabajo, voy a estar pensando que me estás engañando una y otra vez y ¿quién se está afectando? Yo o ella también porque voy a estar jodiéndola. Entonces la relación se vuelve una porquería porque usted, o sea, se va a volver tóxica a morir porque ya él la embarró durísimo y usted dice, usted me cachoneó año y medio, mijo, entonces ahora sí me llega temprano, míreme esto, muéstrame el celular, de quién es ese mensaje. Entonces se volvió una pereza para usted y para él. Vuelvo y pregunto, ¿qué hacen juntos? Bueno, digamos yo este año empecé a estudiar, si Dios quiere ya el otro año me graduo, estoy trabajando los fines de semana porque estoy de lunes a viernes. Pues lo que te digo, o sea, de este año para acá todo ha estado como en lo que cabe, normal, pues las parejas normales, lo que peleamos. Claro, pero no importa porque usted ya ha perdido la confianza en él. Exactamente. Por eso, o sea, puede llevar, ay, este año llevamos bien, ay, sí, no, pues seis meses, no, pues celebren, pero igual usted estaba por dentro jodida. Sí, y lo que te digo, digamos, hace que hace como un mes le pagan a lo de la casa, no lo niego, él es súper responsable con sus cosas de la casa y con las niñas, pero digamos, el coge y se pierde esa noche. Esa noche no porque están o nada, pues uno que se va a imaginar. Claro, por eso le digo, seguir ahí en esa relación es un martirio para usted, así él no esté pecando. Sí. Porque usted se va a joder la cabeza, voltee la relación, es como si un amor se lo hace a uno y uno, mi amor, me demoro porque sale a tomar o se le pierde una noche. Uno que se va a imaginar que está con otro. Ya me lo hizo año y medio y fui tan tonto de perdonarla, pues que a veces el otro dirá, ay, me perdono año y medio de una moza, no me va a perdonar noche de cachos y eso ni se entera o qué sé yo. Entonces, por eso le digo, o sea, ¿qué hace usted en esa relación que usted se está martirizando y también lo está jodiendo a él? Y esto va a seguir pasando, porque eso no es de parar hoy. Porque hoy puede que a usted le digan, sí, solamente ha sido infiel una vez y de pronto fue la infidelidad que cometió el man hace cuatro años y medio. Pero el hombre este viernes que viene, ¿sale con los amigos? ¿Usted qué se va a imaginar? Sí, obvio que debe estar con ella o con otra. O suena el WhatsApp a las doce de la noche, ¡clin! Y usted, uy, miércoles. Entonces, ya cuando pasan esas embarradotas, se vuelve un infierno la relación. Porque está bien uno perdonar una discusión que tuvieron, un problema que tuvieron, pero es que el tema de lo que le hizo de engañarla a usted año y medio con otra mujer, eso hace que usted ya durante el resto de su vida piense que ese hombre se la va a volver a hacer en cualquier momento que tenga la oportunidad. No, y lo otro es que, digamos, ella también lo buscaba muchísimo. Ella no le importaba que estuviera contigo. Pues estuvo año y medio con él, pues imagínese. Sí, entonces, y lo peor es que yo hablé con ella. No, por eso le digo, independiente, ya lo que pasó con esa pelea, igual, eso no ha sanado. Y creo que ni no va a sanar. Ni no va a sanar. Sí, exacto, porque si usted mañana le reseteara en la cabeza el corazón y dice, del carajo. Como que me borraron ese episodio de la vida y perfecto, y seguimos juntos y tengo al mejor hombre de la vida, que sé yo. Pero, pero, la musiquita, pero, hijo de pucha, se me fue lio por estar viendo esa vaina. Pero lo que le digo, se vuelve un martirio la relación. Sí. Entonces, y yo me pongo en su lugar y en el lugar de él, que ayer yo lo decía, mire, así sea uno el culpable de la infidelidad o del error, uno también tiene que aceptar que la relación se tiene que acabar porque la pareja de uno se va a volver una mamera. Sí. Así haya sido culpa de uno. Claro, uno dice, ay, tan linda mi mujer me perdonó. No, esa mujer es una bendición. No, me gané la lotería. No. Pero usted empieza a joderme cada ocho días, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a aburrir. Sí, claro. Porque digo, ya, yo sé que la embarré hace un año y sigue con la cantaleta. Pues sí, porque no confío en usted y entonces se vuelve y se arma una pelea. Sí. Entonces, uno tiene que decir, mire, la embarré, cometí un error y se tienen que acabar las cosas porque yo sé que usted ya no va a ser la misma conmigo. Y con toda la razón del mundo. Usted no va a volver a ser la misma con él, lamentablemente. Así él, sea durante seis meses el príncipe azul. Pero hacia el séptimo mes le dice, mi amor, me salió un paseo con mis amigos y usted le pone el celular en la cabeza. Sí. O donde le apague el celular, o donde le diga un mensaje a las dos de la mañana, o lo que usted dice. O el hombre entra a bañarse con el celular y, ay no, mi amor, es que pongo música mientras me baño porque me gusta. Entonces usted está pensando, este man carga el celular para todas partes, algo esconde. Entonces usted es la que se está haciendo daño y le va a empezar a hacer daño a él porque usted se va a volver una mamera, pero con toda la razón. Sí, obvio. Entonces yo sí digo una cosa, claro, usted puede preguntar ahorita, ¿qué hace con él? No, es que no sé qué, o sea, usted sabe que esa relación se tiene que acabar por el bien de los dos. Sí. Y a él le dolerá los diez años que lleva con usted, pero es que estuvo un año y medio con otra. Y le voy a decir algo feo y no lo tome mal, pero si estuvo un año y medio con otra mujer es porque le falta algo en usted que encontró en ella. Sí. ¿Algo? Sí, sí, sí. ¿Algo? Porque diferente, y lo voy a decir, diferente no es por excusar al que se infiló una noche de tragos, se emborrachó uno, la embarró y le dio un beso a otra vía. Punto. No, es súper diferente. Pero usted un año y medio andar con otra noviecita es porque uno dice, no, es que tengo la amante porque está más buena, hermano, en cambio mi esposa, no, eso ya está más fea. O, uy, usted viera la amante que me conseguí eso en la cama, no, hermano, o la amante que conseguí porque me da billete, o la amante que me conseguí porque X o Y motivo. Pero él encontró algo en ella que no lo tenía usted, no sé qué será, pero para tenerla año y medio es porque estaba feliz, o sea, porque encontró faltantes en la relación que cubrió ella. Sí, y pues digamos en uno de los mensajes ella también le decía que por qué él era tan bonito con ella al principio y que después ya no, que por qué solo al mes le dedicaba solo un tiempo, unas horas. Que ella sabía que tenía mujer y todo eso, pero que ella también valía y que pues ella se enamoró muchísimo a él también. Bueno, entonces después, pues dije, ay, bueno, en fin, entonces por lo que te digo, o sea, me tocó volver a vivir con él porque pues esta es la hora que yo dependo de él, no en su totalidad, pero digamos donde estamos no pagamos arriendo, no nada, entonces. Sí, o sea, usted ya, ya usted en su mente está a irse, lo que pasa es que no ha tenido la posibilidad. Exactamente. Pero usted ya en ese techo no es feliz con él. Qué situación, qué situación tan jarta, ¿no? Uno, y la entiendo, de pronto no tener a dónde coger y decir, necesito terminar de trabajar o estudiar a radio y ahí sí me largo. Qué mamera, no, Paul, uno, porque uno dice, no, yo lo dejo ya, pero ¿y pa' dónde me voy? No me acuerdo donde mi mamá, no tengo una hermana con una casa con dos cuartos, no tengo una amiga que me diga fresca, venga a seguir acá. O sea, entiendo esa parte, pero lo que sí está claro es que esta relación, o sea, se acabó hace cuatro años y medio, es la verdad. Sí. Que siguen juntos porque toca, pero usted hace cuatro años y medio está con un hombre al lado que todos los días, estoy seguro, usted todos los días se le pasa por la cabeza si la han vuelto a cachonear. Sí. Y eso es una mamera. ¿Qué tal uno hasta ahora diciendo, será que mi novia hasta ahora está con otro? Voy a llamarla, no contestó, uy, miércoles, eso está con otro. A la hora del almuerzo le marca y puede que no conteste, uy, está con otro, está con otro. Y se vuelve, lo que hablamos ahorita con el otro señor, se le empieza a afectar la vida tanto, a estresarte tanto por culpa de otra persona. Cuando una relación no debe ser así, una relación, repito, hay problemas, pero una relación, si uno empieza a andar con alguien, es para pasarla bacano y para estar pendiente del otro y divertirse y adorarse y cuidarse y todo. Pero no para uno estar todos los días diciendo, oye, ¿y por qué anda de mal genio? Estoy, mamá, mi relación, estoy con una vieja que no confío, no me contestó. Y al otro día usted está en berracado y al otro día uno dice, ¿y por qué está con él? Ah, pues no sé, porque es un idiota. Sí, entonces, pues vamos a averiguar y pase lo que pase, ya usted sabrá qué hacer, aunque por ahora le toca entonces seguir viviendo con él, ¿no? Dada la situación que tiene. No, pues digamos, yo ahorita últimamente ya estoy mirando cómo hacer para poderme ir con mi hija. Entonces quiero ya, es como reafirmar para ya tomar las fuerzas. O sea, pues por lo que te digo. Pero mi hija, ¿más que, más que, más que, pero más fuerzas de enterarse un año y medio que la engañaron? No, no, sí, no, sí, obvio. ¿Más que eso? No, es que ya estuvo, o sea, no me vas a salir con la idiotez de que vas a ir con él. Ah, no, 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 para nada. Javier Piñeros, buenas noches. Nuevamente buenas noches, Dani. Y voy a ir directo al grano. Javier Piñeros, ¿con cuántas personas ha sido este hombre infiel en 10 años? En 10, ok, sí que estaba para que pueda aclarar mejor. Entre los 10 años, en este caso marcaron... Uy, la cuenta está larga, está contando. Cinco personas. Uy, señorita. Cinco personas en los 10 años. No, 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 no. Cinco personas. Cinco personas. Cinco personas. Gracias.